hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo gente y hoy como dicen la miniatura vamos a ver cara de los mejores youtubers de roblox así que comencemos con el vídeo y ya sabes deja tu like y suscríbete para crecer como comunidad y como amigos así que vayan a suscribirse y activar la campanita y me olvidaba que entender de comenzar te invito a que me vayas a seguir a mi cuenta de roblox que es unico 7 y que me mande solicitud no tengo tantos amigos y quiero jugar con algunos así que vayan a seguirme y a mandarme solicitudes porque voy a aceptar los buenos gente ahora sí comencemos con el vídeo yo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!